¿No seguro social? No se preocupe mi gente, aquí en Aromaster su trabajo es su crédito. Vengan, visítenos. Recuerden, aquí con nosotros no necesita tener crédito para ser aprobado. Aquí con nosotros usted va a salir manejando. Venga y pregunte por Torres. Aquí voy a estar yo para ayudarles. Recuerden, nos pueden marcar al 615-331-8899. Pregunten por Torres, aquí en el 4601 de la Knowledge of High. Los estoy esperando. Llame hoy al 615-331-8899.